Trenzas Seda dulce de tus trenzas Luna en sombra de tu piel y de tu ausencia Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor Yugo casi blando de tu risa y de tu voz Fina caridad de mi rutina Me encontraré tu corazón en una esquina Trenzas de color de mate amargo Que endulzaron mi letargo gris ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad se agranda por buscarte Y estoy llorando así Cansado de llorar Trenzado a tu vivir Con trenzas de ansiedad Sin ti Porque tendré que amar Y al fin partir Trenza seda dulce de tus trenzas Luna en sombra de tu piel y de tu ausencia Trenzas nudo atroz de cuero crudo Que me ataron a tu amor de flor silvestre ¿A dónde, a dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad se agranda por buscarte Y estoy llorando así Cansado de llorar Trenzado a tu vivir Con trenzas de ansiedad Sin ti Porque tendré que amar Y al fin partir Te oí decir Adiós, adiós, adiós Cerré los ojos Y oculté el dolor Sentí tus pasos Cruzando la tarde Y no te alcanzaron Mis manos cobardes Mi corazón Lloró de amor Y en el silencio Resonó tu voz Tu voz querida Lejana y perdida Tu voz Que era mía Tu pálida voz Y en las noches desoladas Que sacude el viento Brillan las estrellas frías Del remordimiento Y me engaño Que habrás de volver otra vez Desafiando el olvido Y el tiempo Siento que tus pasos Vuelven por la senda mía Oigo que me nombras Llena de mortal fatiga Para que si ya sé Que es inútil mi afán Nunca Nunca Vendrás Te vi Partir Dijiste adiós Temblé de angustia Y oculté el dolor Después pensando Que no volverías Traté de alcanzarte Y ya no eras mía Mi corazón Lloró De amor Y en el silencio Resonó Tu voz Tu voz querida Lejana y perdida Tu voz Aterida Tu pálida voz Y a las noches Desoladas Que sacude el viento Brillan las estrellas frías Del remordimiento Y me engaño Que habrás de volver otra vez Desafiando el olvido Y el tiempo Siento que tus pasos Vuelven por la senda mía Oigo que me nombras Llena de mortal fatiga Para que si ya sé Que es inútil Mi afán Nunca Nunca Vendrás